Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Hola a todos, aquí en un nuevo vídeo de FIFA 22 Y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata Los nuevos SBCs de Emerson Palmieri y Cristian Romero, el Kuti Romero, ya sabéis Vamos a ver la solución más barata de estos dos jugadores de Shoutdown, de la finalísima Voy a explicar ahora qué carta es mejor, qué estilo de química ponerles, en qué posición usarlo Cuál creo que va a subir, cómo quedarían las cartas si suben, en qué caso subirían Todo sobre estos nuevos SBCs Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada Tendrás, pues bueno, muchísima suerte evidentemente Tendrás mi suerte y te tocará un Neymar Tots en el próximo sobre que abras Deciros también que si te suscribes podrás ver diariamente todos los SBCs que voy subiendo Objetivo, filtraciones, etcétera Así que suscribiros al canal con la campanita activada para no perderos nada Y más ahora que estamos en época de Tots, la época más importante del año Así que bueno, dicho esto, espero que os hayáis suscrito todos Que hayáis dejado vuestro like en este vídeo Y que me sigáis en Twitch, que lo tenéis en el primer link de la descripción Que estoy en directo por ahí ahora mismo Y suelo hacer directo por ahí, aunque también hago aquí en Youtube Así que bueno, dicho esto Shoutdown, Palmieri contra Romero ¿Vale? ¿Por qué es este shoutdown, Derky? Si ya han acabado las ligas De hecho ya va a empezar la UEFA Nations League Pues bueno, esta shoutdown es por la finalísima ¿Vale? Gana Emerson Palmieri de batalla del encuentro de la finalísima entre Italia y Argentina Y aquí gana Cristian Romero de batalla del encuentro de la finalísima entre Italia y Argentina ¿Qué es la finalísima, Derky? Yo es el primer año que lo escucho No sé si se ha hecho más años, pero a mí no me suena ¿Vale? Es el ganador de la Eurocopa, que es Italia De la Eurocopa de 2020 Que se jugó el año pasado por el COVID ¿Vale? Y el ganador de la Copa América Que también se jugó el año pasado y ganó Argentina ¿Vale? Que ganó Messi su primera Copa América ¿Vale? Así que bueno Eso es la finalísima Si no me equivoco se juega este miércoles A 9 menos cuarto ¿Vale? Así que bueno Este SBC pues es para la finalísima Y si gana Argentina la finalísima Romero subirá dos puntitos de media Y si gana Italia la finalísima Subirá Emerson dos puntitos de media ¿Vale? Yo desde aquí ya os digo que voy del lado de Argentina ¿Vale? Tanto por mis seguidores argentinos Como porque odio a Italia ¿Vale? Por las dos partes Pues voy con Argentina ¿Vale? Por apoyo a mis seguidores Y porque Italia eliminó a España La Eurocopa el año pasado Así que los odio Así que bueno Yo voy con Argentina Si me hiciera algún numerillo el Cuti Romero Aparte pienso que es el mejor ¿Vale? Vamos a analizarlos Pero yo os digo yo que Romero es el mejor ¿Vale? Es de la Premier Ha hecho una temporada de locos Y se merece una carta buena Así que bueno Vamos a ver las dos cartas Cuál merece más la pena y todo ¿Vale? Comentaros también sobre Shadon ¿Vale? El último Shadon que salió Fue el de la final de la Champions El de Fabinho Contra Rodrigo Góez Y bueno Yo me hice a Rodrigo Góez ¿Vale? Aquí lo tenemos Así que me subí a 94 de media Y desde aquí Quiero mandar un saludo Y un besazo muy fuerte A la gente Que hateó a nivel enorme El vídeo del Shadon de Rodrigo Porque dije que el Madrid Iba a ganar la Champions Y luego dije No os toméis esto a pecho De que Porque dije El Liverpool no tiene ninguna probabilidad No sé qué Y dije No os toméis a pecho Porque es broma Evidentemente Soy hincha del Madrid Y lo digo de broma Claro que el Liverpool Puede ganar la Champions Pues bueno Quiero mandar un saludo A todo aquel que me comentó Textos enormes Que parecía que Su tarde se dedicó entero A hatear mi vídeo Textos enormes Diciendo que el Liverpool Es un equipo a mucho más nivel Que iba a ganar la Champions Sin duda Pues bueno Simplemente decirte Que Que te toques un poco 27 años 2 metros 76 de altura Alto El ataque normal en defensa Es turdo Tiene 3 de skills Y 4 de pierna mala En rasgos Tiene regate rápido Detalles de atributo Con 93 en ritmo 94 aceleración 93 velocidad 78 en tiro Con 88 posicionamiento 93 potencia de tiro 86 long shot 87 en pase Con 92 en centros 92 en pase corto 90 en pase largo 89 en regate Con 95 agilidad 89 control de balón 91 en defensa Con 94 intercepciones 92 capacidad defensiva 93 robo Y 90 en físico Con 96 en salto 97 resistencia Y 97 agresividad La carta es buena Vale No voy a decir que la carta sea mala Porque la carta es buena Lateral izquierda de la LICAM Pero bueno La LICAM tenemos a Nuno Mendes Fuzverde Y ahora a Nuno Mendes Tots Así que no creo que Emerson Sea una carta necesaria Para ningún equipo de la LICAM Igualmente es una carta muy buena Con 2520 de stats in game Funcionaría en el lateral izquierdo Y en el carrilero izquierdo Como mejor Vale Con un 92.1 de media Y el mejor estilo de química Para ponerle sería ancla Pero bueno Insisto que Estando en Nuno Mendes Este tío no tiene mucho sentido Si ganara Italia a la finalísima Se pondría con 95 en ritmo 80 en tiro 89 en pase 91 en regate 93 en defensa 92 en físico Y tendría 93 de media global Dicho esto Vamos con Romero Al que todos queremos ver Vale Cristian Romero Por aquí lo tenemos Vamos a verlo 91 de media Cristian Romero Tiene ahora mismo 24 años 1.85 de altura Bajo en defensa Alto en ataque Es diestro 3 de skill 3 de pierna mala En rasgos tiene entrada agresiva Y en detalles Tiene 88 en ritmo Con 90 aceleración 78 en pase Con 95 pase corto 83 en regate Con 87 agilidad 95 anticipación 88 control de balón 93 con postura 91 en defensa Con 92 intercepciones 91 cabezazo 91 capacidad defensiva 92 en robos 90 en entradas 92 en físico Con 92 en salto 92 en resistencia 92 en fuerza 94 en la resilidad Vale Así que bueno Cartaza de Romero Vale Es brutal esta carta Es de la Premier League Es argentino Es muy fácil de linkear Y en caso de que gane Argentina en la finalísima Subiría a 93 de media Y tendría 90 en ritmo 62 en tiro 80 en paso 85 en regate 93 en defensa Y 94 en físico Sería pues una carta brutal De Romero Vale Así que bueno Vamos a ver en que posición usarlo Y que estilo de química meterle La mejor posición evidentemente Es de central Que funciona como un 91.7 Y el mejor estilo de química Sería sombra Así que bueno Vamos a ver la solución más barata A este Romero Vale Nos piden dos SBCs El primero de ellos es Argentina Nos piden un jugador de Argentina Evidentemente Valoración 84 Química 80 Y nos darían un sobre pequeño De jugadores top de oro Así que bueno Vamos a ver la alineación Que nos ponen Vale Y vamos a ver la solución más barata La alineación es el típico diamante 3-4-3 Y la solución más barata es esta Vale Barlaser No os preocupéis Porque es una carta especial Está simplemente por valoración Vale Así que bueno Barlaser Compradlo y ya Es un Tots de 89 de media Si tenéis cualquier otro Tots por ahí Pues probad a ver si os da química Y ya estaría Así que bueno Tendríamos a Pickford Barlaser Stones Raúl Jiménez Asensio Merino Fekir Lemar Ocampos Isaac Y Portu Así que bueno Los comentarios de la gente He dicho en el vídeo de antes Si te suscribes Te tocará Neymar Tots Y me pone uno Mentiroso Me suscribí Y no me tocó Neymar Me tocó Mbappé Que engaña Bueno La gente Así que bueno Esta sería su última más barata Tampoco tiene más lío Y son unas 40.000 monedas El primer SBC De este Romero Vale Nos queda el segundo Que es el más caro evidentemente Así que bueno El segundo SBC Premier League Nos pide un jugador de la Premier League Un if O un Tots Vale Valoración 86 Química 75 Y nos darían un sobre de mezcla De jugadores top Bastante Bastante Sencillo Así que bueno 4-2-3-1 Entre paréntesis 2 Sería la alineación Que nos piden Vale Y bueno Vamos a ver la solución Más barata Y ya estaría Así que bueno Por aquí la tenemos El if que nos piden sería Hoffman Donde está Sietz Y donde está Tadic Podríamos poner cualquier dos jugadores De 84 Medial FIFA Estes SBC son 70.000 monedas Más 40.000 de antes 110.000 Redondeamos a 100.000 monedas Que vale este Romero Lo recomiendo al 100% A Emerson no No creo que gane Italia La finalísima La verdad Así que si sube Romero Va a ser la hostia Y aunque suba Emerson Romero sigue siendo mejor Porque la Liga ya tenemos A Nuno Mendes Así que bueno Ponedme en los comentarios Cuál os vais a hacer Cuál pensáis que ganará Dejad vuestro sub Para suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós